¡Gracias! 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 Bienvenidos al intermedio, gracias por estar aquí, nuestro impulso nos hará seres eléctricos, ayúdanos a conectar, solo de ti el rock existirá, ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti, a los hijos del rock and roll, bienvenidos todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidos a los nietos del rock and roll, bienvenidos. Sí, muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Miguel Ríos, muchas gracias Miguel por venir aquí a estar con nosotros para cantar. Gracias. Me ha hecho de verdad Miguel especial ilusión porque yo creí que te había retirado. Sí, la verdad es que me retiré, pero el público, el público querido Wyoming, me ha reclamado, me quiere, deberías probarlo tú también. ¿Qué es lo de retirarme? No, no, que te quiera el público. No es mala idea, Miguel Ríos. Sí, amigos, esto es solo el principio. Nos espera un programa increíble con Sandra Sabatés, con Tais Villas, Dani Mateo y Gonzo. Ya conocen las noticias, amigos, ahora toca celebrar.